Deberíamos de ponerlas en la tele de ahí, güey. ¿Es tu monitor que no agarre el audio, güey? ¿Ese monitor es tuyo? ¿O de quién es? No, es el mío. Ajá. Bien, este... Es dos de tres, ¿eh? Dos de tres. Este es mi final. Es mi final. Ay, luego, luego. Uy, ¿ya viste el daño, güey? ¡Ay, no es cierto! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ay, Dios mío. De ese shadow uno se anda con mamadas. De ese shadow uno se anda con chingaderas. O si él está bajo mucha presión. O si él está bajo mucha presión. Aparte, ay, por Dios, no es cierto. Le llegó como si fuera una pincha estampida de mierda. Que seguro es shadow en ser a sus golpes, güey. No mames, güey. No le puedo castigar nada. Vemos que si él se está recuperando. Pero a ese shadow le vale verga. Se pone muy tenso, se pone muy tenso. Están midiendo muy bien sus distancias. ¡Oh, qué buena por parte de shadow! ¡Ay, de nuevo! ¡A huevo! Ya sabía shadow. Ya sabía shadow. Ya sabía. ¡Gaming al upper! Respeta el pinche codazo del pinche Cody. ¡Oh, qué buena! ¡Ay, no! ¡Uy! Punto para shadow. No tengo palabras para decirlo. O si él está bien cagado porque se dice que va a decir que es el pinche el aguilazo. Cosa que ya la conocemos. Ni de pedo. No puedes con ese shadow en persona. Vale verga, güey. No puedes. Sí, se acabó el pedo, güey. Se acabó el pedo, güey. Es de ese shadow, güey. Ese vato sabe lo que hacer. Sabe lo que hacer. ¡Sabe lo que hacer! 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 Me pregunto es, ¿por qué si ese shadow y todos los demás juegan bien verga en pincheazos, él tiene que jugar mal? No le mide los timings. No es cierto, no es cierto. Es toda la presión que se carga. Vemos que ese shadow es increíble en su ofensivo. Él pudo haberle castigado con la ultra, pero para hacer un poquito de más daño. ¡Ay, shadow! ¿Qué fue? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Lo va a chipear! ¡Lo va a chipear! ¡Lo va a chipear! ¡Lo va a chipear! Bueno, sí, él se está recuperando con sus mix-ups. ¡Ay, no lo alcanzó! ¡Uy! ¡Lo dejó en positivo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí, él está bajo mucha presión! ¡Mucho! ¡Ah, buen castigo por parte de Ociel! ¡Ay, shadow se está moviendo con madre! No sé, no, no sé nadar a shadow, güey. Simplemente lo veo, güey. Me quedo asombrado, güey. ¡Dios de mi vida, güey! Ese cabrón sabe hacer tanto daño, güey. Pero bien pronto, güey. ¡Ah, te vale verga! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Te castigo todo! ¡Mira cómo toma su distancia! ¡Mira cómo toma su distancia! ¡Es increíble, es increíble! ¡Mira cómo tomarlo! ¡Cinco! ¡Ya se la sabe shadow! ¡Ya se la sabe! ¡Sabe que sí eres pichón! ¡Le va a dar 2 a 0! ¡Uh! ¡Respeta la pinche roundhouse en el aire! ¡Oh! ¡Ya lo principió! ¡Se acabó! ¡2! ¡Ahí quedó! ¡Es semifinal, semifinal! ¡No es final de Winners! ¡Ya! Vemos Oh, un chelchado Oh, hijo de perro ¿Por qué lo hace? Oh, fuck, wey Fuck, wey ¿Por qué lo hizo, wey? Porque es Oh, fuck, oh, fuck No tengo palabras para explicarlo, wey Oh, si él está destrozado